Buenas y bienvenidos gente, hoy les traigo noticias sobre la 1.21 de Minecraft, su nueva gran actualización, en donde tendremos mobs como el armadillo, que come ojos de araña, con el cual también lo podemos reproducir, bastante raro la verdad, pero al parecer los armadillos en la vida real comen insectos, así que tendría sentido ¿no? Este mob aparece en la sabana, y déjenme decirles que es un mob bastante lento, más que armadillo podremos decirle caracol, el armadillo puede entrar en un estado como de susto en donde de alguna manera retrae sus extremidades, y te preguntarás, ¿qué asusta los armadillos? Los armadillos son asustados por los zombies de todo tipo, así como los zombies de aldeanos, esqueletos y básicamente cualquier modo hostil, también si corremos al lado de él se asustará, así que hay que caminar o ir agachado, el armadillo nos da un drop llamado escudo, el cual lo obtendremos cepillándolo con un cepillo, o pincel, y por ahora no tiene límite así que mientras lo cepillemos soltará todos los escudos que derramos, aunque bueno, el cepillo sí que se nos rompe, y con estos escudos, hemos captado una armadura para nuestro lobo, que le protegerá lo mismo que una armadura de diamante y cabacho, protegiendo el 44% del daño recibido, siendo parecida una armadura de hierro del jugador, aunque un poco peor, así se ve la armadura, ¿qué les parece a ustedes? para mí se ve genial, puede resistir a un creeper pero se queda demasiado lobo, dato más, para regalarle la armadura a un lobo solo puede hacerlo el dueño, nadie más, para quitarse la tienes que usar tijeras, y hasta acá llegamos con la actualización, con mejor dicho, esta pequeña parte de la actualización, que por ahora suelo estar en una beta de Minecraft perro, todavía no llego a Java, ¿qué te pareció este cambio? Debajo en los comentarios déjamelo, y si quieres saber más, no olvides suscribirte a este canal para estar siempre informado, nos vemos en el siguiente video, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!